bueno bueno mi gente como andan estamos acá en lo que es posadas bien lo que es este bar esto es recopado es un evento de arte y birra como andamos eugenia todo bien chicos bueno esto es arte y birra es la segunda edición que hacemos con los chicos de gluck se trata de combinar lo que es el arte y también lo que es la birra y de esa manera poder fluir y hacer lo que quieran sin límites y como está viendo que están haciendo los chicos porque veo que están dibujando pintando haciendo un montón de cosas bien hay gente que tiene experiencia hay gente que no pero la idea era eso que vengan que vengan a experimentar que hagan lo que fluya nada más así que para mí todos los que están acá están haciendo birra bien las cosas y cómo empezó este evento de hacerlo bien esto empezó el año pasado nos comunicamos con los chicos de gluck ellos aceptaron la propuesta y comenzamos a hacerlo la primer el primer evento quizás no demandó tanto pero esta vez sí hasta muchas personas se quedaron sin lugar así que tratamos de que se haga de nuevo y que todos lo puedan experimentar y cómo la está pasando yo súper bien estoy súper contenta porque me encanta esto y puedo transmitir a otras personas lo mismo algunas redes sociales para los chicos que quieran venir después en el próximo evento bien puede ser un punto ar que esa es mi emprendimiento y si no con los chicos de look siempre lo estamos publicando algún consejito a los chicos que recién están empezando que se animen y que vengan acá que la van a pasar súper bien muchísimas gracias